En el segundo día de protestas en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, cuatro trabajadores de la empresa Icaflur, que laboran en la construcción del complejo, fueron heridos por policías estatales de Tabasco cuando se manifestaban en exigencia de un incremento salarial y mejores prestaciones laborales. Además, hubo tres detenidos. Este miércoles, alrededor de 3.000 empleados de la empresa constructora intentaron entrar en las instalaciones de Dos Bocas cerca de las 6 de la mañana, cuando elementos de la policía estatal los repelieron con latas de gas y balas de goma. De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, uno de los trabajadores recibió un impacto en el ojo izquierdo. En las imágenes se observa como cae y grita de dolor, mientras sus compañeros se acercan a auxiliarlo. Otro hombre fue herido en una pierna y uno más en un pie. En otro video se observa a una persona con overol naranja que muestra una herida en la espalda baja y es apoyado por sus compañeros, quienes lo suben a un transporte público, conocido como Pochimóvil, para que lo traslade al hospital. Horas después, algunos trabajadores dijeron que su compañero había muerto en un hospital del municipio de Cárdenas, versión que fue desmentida por las autoridades estatales. El paro de labores inició el martes, cuando los empleados de la empresa se manifestaron por más de cinco horas exigiendo ser atendidos por los dueños de la empresa ICA, lo que no ocurrió. Y ayer, cuando llegaron para la segunda jornada de protestas, ya los estaban esperando los agentes estatales. Empezaron a dar toletazos a todos lados. De hecho, cuando yo venía pasando por aquí, me rozó una granada de gas lacrimógeno e incluso transmití en vivo y otra vez me volvió a rozar otra en la cabeza. Y a varios compañeros los golpearon y se los llevaron, se los llevaron y a otros empezaron a disparar, empezaron a tirar balazos y nos tuvimos que alejar. De acuerdo con algunos trabajadores, existe un trato entre empresas y sindicatos de quitarles casi 50% de su sueldo en tabulador. También acusan que los encargados de la obra los obligan a laborar horas extras sin querer pagarlas y, en caso de que se inconformen, los amenazan con despedirlos. Ricardo Daza, líder del Sindicato Estatal de la Construcción, el más importante de la zona, aseguró que detrás de estas manifestaciones están otros sindicatos que buscan el control de la obra. Señaló que un grupo, de manera irregular, entró a la refinería e hizo disturbios. Por su parte, la empresa constructora Icaflúor culpó a algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo. Aseguró que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, seguridad social, fiscal e integral, así como con las prestaciones de ley para todos los trabajadores contratados en dos bocas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!